Esta división de honor infantil en su grupo primero que va a enfrentar a los rostros al Real Madrid, al infantil B de Juan Carlos Duque, equipo de Juan Ángel Martín. Para ello el Real Madrid sale con el siguiente once titular, con Albert en portería. Línea de cuatro en defensa para Nacho, Junior, Rubén y Manu. Por delante la sala de máquinas, Edu, Mateo y Bugarín. La derecha será para Juan, la izquierda para Manero. En punta para el gol con el nueve estará Jaquez. Ese es el equipo de Juan Carlos Duque para medirse a una unión a Darby, que va a salir con Eric en portería. Línea de cuatro para Andrade, Lubo, Manole y Ross. Por delante para el medio de centros, para Leo y Hugo. La derecha será para Santi, la izquierda para Diego. Enganchando a Urgaz para el gol con el nueve estará Marcos. Todo listo, todo preparado ya los protagonistas en el rectángulo de juego. La ciudad Real Madrid que luce de manera maravillosa. A la victoria, pero estamos acostumbrados a ver a este equipo del Unión a Darby, que siempre pelea muy bien todos los partidos, en diferentes categorías. Un equipo que trabaja bien la... Manu que se mete por dentro, Manu que busca el desplazamiento. Es muy bueno el cambio de orientación ahora para Brian Bugarín. Viene Brian en vuelo, Brian se marcha, no cede a la derecha. Puede venir el centro, el disparo contundente contra el lateral de la portería. Lo intentó, buena salida, primera ocasión. La idea era muy buena. El pase de Brian es bueno, le habilita. Es verdad que está un poco sin espacio. Ahí no estoy... Pero yo creo que está bien... Ahora el infantil, sale Manu. Manu, qué buen pase para Brian. Es Mane. Mane dentro del área, el recorte. Uno más de Mane. Mane, Mane, Mane. La parada de Eric para evitar el primero del partido. ¿Qué? Ah, a Mane ahí vemos. Ese doble recorte, mira ahí el golpeo, boom. Ahí viene el portero también, ¿eh? Muy bien. A la espalda, como suele decirse, y está el equipo funcionando, ¿eh? Ahora en el medio campo, tocando el balón, creando peligro. Buen movimiento, ¿no? Táctico del banquillo. vamos a ver el ataque por la derecha puede llegar aquí en el centro jaquez el remate se marchó fuera y que nuestros últimos cinco minutos es verdad que ha acumulado todas las ocasiones del encuentro si a mí especialmente me gusta más atrás el equipo de juan ángel martín ahora sale por mediación de quien de mané man entre líneas buena bola para mano puede llegar aquí viene mano mano se marcha más de mano tapón a la defensa ese balón queda suelto la quiere ganar juan molina juan molina para manemana para manu triangulando viene juan envió segundo palo la puso de primeras no llego a que buena la jugada del real madrid mereciendo el gol antes de llegar al descanso mira mira qué pena bonita esa jugada además fíjate el golpeo de de juan coquín tensión buscando a edu por la parte derecha el que ya está mereciéndose ser el primer gol del partido lleva como digo unos minutos empujando muchísimo el infantil ve mira la presión arriba otra vez ojo que puede haber un error llega el primero del partido lo marca brayán de apellido burin ese valor vivo está listo está pillo para marcar el primero para poner ese uno en el marcador del real madrid siempre sentó porque en cualquier momento en cualquier situación en cualquier lugar de la vida puede aparecer el gol en esta ocasión en el campo 5 estuvo listo para para poner por delante fíjate en qué momento además al infantil ve verdad que para no darme puede ser una pena no porque están jugando muy bien pero es verdad que los equipos lo lo hacen ojo la jugada para la izquierda no hay fuera de juego viene bryan bryan en vuelo bugarín en vuelo le va a pegar bryan gol del real madrid de bryan bugarín para poner el segundo le dice perdonaba hackez pero muy claro espacio para marcar el segundo del real madrid y poner tierra de por medio el equipo de juan carlos duque muy buena la jugada primero como sale desde atrás por la banda izquierda por mediación de mare encuentra el hueco bryan bugarín ajusta el objetivo para adentro marca el segundo el real madrid lo marca bryan bugarín 2-0 muy bien y buen gol de bryan segundo barín ahí ves la portería tienes que marcar y es lo que ha hecho jugar y marcar un gol que puede valer un partido para equiparar las fuerzas entre los dos conjuntos 1 2 3 4 5 6 futbolistas de la unión a dar buscan el remate más el que pone el centro 72 en la frontal 9 muchos efectivos bien el centro ese remate que termina con una parada maravillosa ahora sí ahora sí ahora sí alberto a la ocasión para la unidad pero apareció como un lesionista como un mago para evitar que se premio sin él pero molina que bien ha visto la incorporación de estefano estefano para prácticamente va a dar el partido en estefano la pone atrás jaque no cantamos mate porque de nuevo el portero acaba de salvar al unión a dar ve que bonita la jugada la incorporación por la derecha de estefano que la pone atrás para jaque que toca encima en el defensor recupera el real madrid por la derecha esto no para esto vuela de lado a lado aparece estefano por la derecha ya que hablamos de volar se marcha estefano que está completando unos 15 minutos maravillosos para enzo enzo comete el centro buena bola segundo palo aparece mane 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 gol del real madrid el tercero para el infantil hablar de punto y final al partido buena jugada del equipo de juan carlos duque la puso enzo segundo palo se tomó su tiempo mane para ajustar para decir al palo contrario a ese disparo para adentro primero para amane 1-0 no para el 3-0 para el real madrid bueno un golazo eh me ha gustado mucho este gol es un gol con la que puede ser su segunda victoria la competición en esta división de honor infantil sale por la izquierda sale mane mane que mete el centro enzo el remate se le marcha picado fuera buena jugada de lado a lado del real madrid izquierda míralo ahí como se desmarca como el pase mira que bien sigue la pelota y la acción enzo ahí estira la cabeza una pena jugadón ahora de mane cambiándose el balón de pierna para brayan bugarín viene el vuelo viene viene braya la pone para eso el remate se marcha fuera la viendo la cepa del palo enzo buen contragolpe de nuevo del equipo de juan carlos busca y lo encuentra lo termina consiguiendo eso es viene por la derecha ataca estefano buena segunda parte estefano para enzo enzo para estefano dentro del área viene estefano enzo se le vuelve a marchar a enzo que se vuelve a lamentar porque ha tenido tres muy clientes o fallar las tres sino fíjate no además aquí en esta ocasión parece que si lo hacen una pared falta no pero mira ahí está estefano estefano para que mueve de nuevo el real madrid uy vaya pase vaya pase por la derecha aparecen ha hecho por en el fondo balón atrás brayan este no perdona brayan bugarín se va a llevar de regalo de recuerdo el balón para casa en el primer partido oficial en la ciudad real madrid ese balón para brayan bugarín porque ha marcado tres golitos porque suma su hat-trick bueno aquí medio balón debe ser para nacho eh pudo marcado ya más de cuatro goles no y insisto que el marcador refleja una diferencia que el balón para la unión a darbe sale merino merino encarando a balde balde merino merino balde mete el centro fácil al territorio de albert no hay tiempo para más final del partido real madrid hasta la próxima